Música Bueno, bueno, bueno Tan rápido la mitad Me parece bien Ay, bueno Y se me va a acabar la batería 70% Nada mal, nada mal Me falta practicar esa parte nada más Bueno Ay, no Bueno, ya casito Ya casito, ya casito, ya casito Ya, ya Esto ya es GG Ay, no puede ser No puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!